El fin de semana se dio un sabadazo de parte de la Suprema Corte. Está desatada Norma Piña y como ya le hemos dicho, trabaja horas extra para seguir facturando. Liberaron a ocho militares ligados al caso Ayotzinapa. De los pocos que estaban detenidos por este escándalo, que más o menos se ha ido esclareciendo la verdad, que se empecinaron los del gobierno del sexenio anterior y los involucrados en echarle toda la tierra encima para poder intentar que nunca se sepa qué pasó realmente. La tarea y el compromiso del presidente ha sido llegar hasta las últimas instancias y impartir justicia en este caso tan doloroso para el pueblo mexicano. El fin de semana, pues Norma Piña aplicó el que todos estábamos con en la cuestión política para liberar a ocho responsables. Vamos a verlo. Liberan a ocho militares ligados al caso Ayotzinapa. Bueno, dice la juez segunda de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte, ordenó la liberación de estos ocho militares acusados de estar vinculados a la desaparición de normalistas a quienes se les revocó la prisión preventiva oficiosa. La defensa de los integrantes interpusieron amparos que fueron aceptados, por lo que el fallo de liberación inmediata para estos militares, que bueno, no vamos a leer los nombres, no son conocidos, son militares. Además de que impuso nuevas medidas cautelares a los efectivos canstrenses para llevar a cabo su libertad, dentro de las cuales será presentarse ante la humildad de medidas cautelares, un día, los días 1 y 16 de cada mes, es decir, cada 15 días, y también les prohibieron el acercarse a Guerrero, donde fue el caso de Ayotzinapa. El presidente López Obrador habló el día de hoy sobre esta polémica y bueno, aseguró que ya le había hablado, que él habló con Norma Piña. No sé si de manera personal o si mandó a la encargada jurídica de la presidencia, que sabemos que es la que ha estado más cercana con la Suprema Corte de Justicia, a decir que mucho cuidado, mucho cuidado con todo esto. ¿Por qué? Porque se estarían violando los procedimientos para liberar a más responsables de este penoso hecho. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. En esa sentencia se estaba poniendo al descubierto toda la mentira que significó la verdad histórica, pero se aplica a la sentencia y el creador de la verdad histórica, además dicho por él mismo, Murillo Cana, se mantenía en libertad, tranquilo. Y cuando se decide que se actúe en contra de los que mintieron con la llamada verdad histórica, se rebelan los pseudo defensores de derechos humanos. En vez de celebrarlo se oponen. Incluso cuando se ordena la detención de militares se oponen. Y ahora, como ya veíamos venir esto, se le avisa, se le manda decir a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, no sé en qué términos le envió el oficio la secretaria de Gobernación, hoy lo van a conocer, y viernes, sabadazo, violando todos los procedimientos, pero además como si se tratara nada más de un asunto legal, como si no fuese un asunto de justicia. Con ese propósito, seguir culpando al Ejército y cuestionándonos de que no hacemos nada, es que están esperando decir es lo mismo que pasó en el gobierno anterior, son lo mismo, nada más que todavía nos faltan ocho meses. Sí, eso es lo que ellos quisieran, de que ya no nos alcanzara el tiempo. Por eso cuando nos demandan, no los papás, sino los abogados y los asesores y los supuestos defensores de derechos humanos, queremos los archivos del Ejército, ahí están los archivos, nada más que un mes, un mes, porque se nos va el tiempo. No, 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 no nos alcanza un mes. Además, queremos que vengan los de derechos humanos de naciones, no, de la OEA, que vengan ellos. No, pues no les tenemos confianza a ellos. Pero, ¿saben qué? No un mes, dos meses, pero no sólo dos meses, tres meses. y nosotros destinamos recursos para que ustedes contraten a los especialistas que quieran en México sobre manejo de archivos. no, ya tenían pensado esto, que acaba de suceder. Y ahí vienen las declaraciones. Bueno, pues ahí, ahí lo dicho por el presidente, que era entonces lo que estaba haciendo Norma Piña, pateando la pelotita para liberar a estos personajes. Es una cuestión, recordemos, para los que no lo tengan claro, Norma Piña es presidenta de la corte desde el año pasado, pero es ministra de la corte desde el sexenio de Peña Nieto. Es decir, realmente Piña le debe el puesto o le debe el cargo porque se jactan mucho, ¿no? Es que Lenia va a 13 sobradorista. Bueno, que va, te lo compro. Bueno, Norma Piña es peñista. Por ahí hay una foto de Norma Piña con Peña donde va bajando ahí las escaleras. Le deben mucho a Peña Nieto y la consigna dentro de muchas cosas para llevar a esta señora al frente de la corte era, ahí está, era tapizar el caso Ayotzinapa. Uno de los escándalos o el escándalo pues más brutal del sexenio, del último sexenio priista. con lo cual pues ya vemos que esto tiene una clara, una clara consigna ¿para qué? Para evitar que se sepa absolutamente nada. Incluso, recordemos cómo ya habían infiltrado a familiares, a estos grupos de familiares de los de Ayotzinapa, los cuales ya no querían como tal salvar la verdad y estaban descartando lo que daba el gobierno federal, estas investigaciones que se estaban haciendo y bueno, incluso, acuérdense que fue donde querían hasta culpar a Ormar García Harpuch, ¿no? Que no tenía realmente ni vela en el entierro, pero bueno, así, así la movida de Norma Piña este fin de semana para liberar a más, pues sí, embarrados en el caso Ayotzinapa y cada vez a ser más complicado el llegar a la verdad, verdadera, ¿no? Ya no esta verdad histórica que nos vendieron en el sexenio de Peña.